Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza, ese obviamente soy yo Y amigos y amigas antes de empezar este video quiero mandarle un saludo a mis últimos 10 suscriptores Que vendrían siendo estas leyendas Y si tu quieres que te salude tan solo dale me gusta ahora mismo a este video y suscríbete con la campanita de notificaciones Que por cierto el 55.4% de las personas que ven mis videos pues no están suscritas Así que bueno considera suscribirte a este canal para cambiar este porcentaje Y bueno amigos en este video estamos hablando de algo increíble que lo están viendo en el titulo y lo acaban de anunciar hace pocos minutos Fortnite ha anunciado esto oficialmente y es que llega otra colaboración más, otra skin que se ve increíble de verdad a mi me encanta Pero bueno si has llegado a esta parte del video tan solo comenta la palabra colaboración en los comentarios para ayudarle al corazón obviamente a tu comentario Y bueno pues si les parece bien empecemos con este video Lo primero que quiero decir es que los desafíos nuevos del Rift Tour ya están disponibles y ya tienen un video en el canal acerca de como se completan Por si quieres conseguir obviamente la experiencia que te dan, que te dan creo que 90.000 de experiencia Y este paraguas digamos plateado o cromado completamente gratis Si quieres conseguir esto ya tienes un video en el canal de como se hace Y también quiero decir que esta mañana Fortnite al parecer ha estado publicando imágenes de cómics Los cuales en uno de estos cómics podemos ver a Chico Bestia, a Beast Boy Sujetando una escopeta alienígena, una escopeta que actualmente no tenemos en Fortnite Así que se rumorea que pronto esta escopeta estará llegando Y la verdad es que esto sería algo que me encantaría sinceramente porque bueno para cambiar un poco de las escopetas que ya tenemos Que si la táctica, que si la correra, no lo sé, necesitamos escopetas nuevas en Fortnite Que estén chetadísimas Aparte de esta imagen también han publicado otras imágenes diciendo que un nuevo personaje estaría llegando a la isla de Fortnite Y minutos después han anunciado que oficialmente la Wonder Woman, la chica maravilla o mujer maravilla que creo que se llama Estaría llegando a Fortnite Esta es la imagen promocional de la mujer maravilla o la Wonder Woman, la skin Que como ven pues básicamente sería la skin con el pico, la capa y la delta, no lo sé Sinceramente me parece que todo se ve increíble, me encanta muchísimo esta skin Así como amigos es oficial que la skin de la Wonder Woman estaría llegando a Fortnite después de muchísimo tiempo que se haya rumoreado Que por cierto esta skin la vamos a poder conseguir gratis a algunas personas Y ahora mismo estaremos hablando de esto, pero bueno esta vendría siendo la skin Si has llegado a esta parte del video quiero que ahora mismo viendo esta imagen con la skin, la mochila o la capa mejor dicho El ala delta y el pico, pues que me pongas en los comentarios del 1 al 10 que opinas, que te parece, cual es tu nota de esta skin en los cosméticos Así que del 1 al 10 comentalo ahora mismo, yo le doy un 8 y medio sinceramente, creo que se lo merece Pero bueno comenta tu opinión ahora mismo en los comentarios del 1 al 10 Y también tenemos esta pantalla de carga que le pertenece a esta skin Una pantalla de carga muy pero que muy buena con Superman y Batman Y obviamente la mujer maravilla en el medio, la verdad es que esta pantalla de carga está muy pero que muy facherita Y bien amigos se ha anunciado también oficialmente la copa Wonder Woman que estaría realizándose el día 18 de agosto Así que bueno anoten esta fecha, 18 de agosto Que básicamente vendrá siendo en dos días, este mismo miércoles se va a estar realizando la copa Wonder Woman en dúos Así que si van a necesitar un dúo, si no tienes dúo como siempre te digo en los comentarios Créeme que por ahí puedes encontrar un dúo, tan solo escribe necesito dúo Pones tu nombre de Fortnite y si alguien más necesita un dúo para esta copa pues lo agregas o se agregan entre ustedes Para participar en esta copa ya que los mejores de cada región van a tener la oportunidad de conseguir el atuendo de Wonder Woman Y la mochila retro manto de Diana, ese es el nombre de la mochila Aparte cualquier equipo o cualquier dúo que obtenga por lo menos 8 puntos o más recibirá la pantalla de carga Amazonas con honor que básicamente vendría siendo esta pantalla de carga Así que bueno, así ganes la skin o no ganes la skin puedes conseguir una recompensa gratis Esta pantalla de carga, que es una pantalla de carga diferente a la que vimos antes Ya que esta skin obviamente también estará llegando en la tienda Pero creo que esta pantalla de carga que conseguimos en el torneo es una pantalla de carga exclusiva Pero bueno amigos, 18 de agosto, día miércoles en dúos La copa Wonder Woman, los mejores de cada región Tendrán la oportunidad de conseguir la skin obviamente con la mochila y los cosméticos Y todos los equipos que se hagan 8 puntos o más Podrán conseguir la pantalla de carga completamente gratis Para aquellas personas que me preguntan Oye pozo, pero en qué posición tengo que quedar con mi dúo para conseguir la skin Pues amigo, tranquilo porque te lo digo ahora mismo Y es que bien amigos, si tú eres de la región de Europa Tienes que quedar en el puesto del puesto número 1 al puesto 2500 Obviamente estos en dúos Si eres de la región de costa este tienes que quedar del top número 1 al top número 1250 En la región de costa oeste tienes que quedar del top 1 al top 500 En la región de Brasil del top 1 al top 1000 En la región de Asia, Oceanía y por último Oriente Medio Pues tienes que quedar del top 1 al 250 Aunque la mayoría de nosotros pues obviamente jugamos en la región de Brasil Europa, costa este o costa oeste me imagino Y bien amigos, pues si quedas dentro de estos puestos Estarías consiguiendo obviamente la skin gratis La capa gratis y obviamente la pantalla de carga La consigue todo el mundo que se haga 8 puntos Aparte si no consigues esta skin Y eres muy, pero que muy fan de esta skin Y la quieres tener si o si Pues déjame decirte que hay buenas noticias Porque esta skin también estaría llegando a la tienda objetos Y pozo, ¿qué día exactamente estaría llegando? Pues básicamente estaría llegando El 19 de agosto para la gente de Latinoamérica Así que si el 19 de agosto Esta skin estaría llegando a la tienda objetos Pero si eres de España estaría llegando el 20 de agosto Obviamente a las 2 am hora española Así que bueno, 19 de agosto para los de Latinoamérica 20 de agosto para los de España O los de Europa Muchísima suerte a todo el mundo que vaya a participar por esta copa Ojalá la consigan Recuerda, si juegas inteligentemente con tu dúo Y te va más o menos bien Pues bueno, yo creo que tienes muchas oportunidades De estar consiguiendo esta skin y las recompensas gratis Y si no, pues bueno Por lo menos ya es una pantalla de carga exclusiva Pero bueno amigos Especialmente este vídeo les ha encantado Y te va a ser vídeo de información Te necesitarás y no olvides reventar el botón de me gusta Ahora mismo Y muy, pero que muy importante Por favor, no olviden usar el código POSITO En la tienda de Fortnite Que de esta forma me apoya muchísimo Sin más que decir Te recuerdo que hago directos a mi canal de Twitch Te lo dejo en la descripción Por si quieres ir a jugar conmigo Hablar conmigo O participar en los sorteos que hago por Twitch Mi canal de Twitch está en la descripción Y ahora sí que sí, un saludo Y nos vemos aquí en el canal Obviamente en un siguiente vídeo Adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!